9 de la mañana, 21 minutos, iniciamos una nueva entrevista en Arriba Gente y les proponemos hablar sobre cuidar la alimentación, cuidando también la economía, para eso es que recibimos a la licenciada en nutrición, integrante de la Dirección Nacional Uruguay Crece Contigo, Florencia Conque, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, son momentos en que muchas familias están pasando momentos difíciles, muchas familias con niños pequeños y de alguna manera se puede poner en riesgo la seguridad sanitaria y alimentaria de las familias. Uruguay Crece Contigo está lanzando una serie de consejos para que las familias tengan en cuenta a la hora de preparar y continuar cuidándose, cuidando también la economía, que en muchas familias está hackeada, como decíamos. ¿Qué alimentos no pueden faltar en el seno de una familia para alimentar a los más pequeños? Bueno, Uruguay Crece Contigo desde el comienzo de esta crisis ha comenzado a trabajar con las familias, especialmente intentando avanzar más allá de las familias con las que trabajamos día a día a nivel de territorio, los operadores, y poder hacer recomendaciones más para toda la población que tenga niños chicos, lo que vos decías, ¿no? Es una situación como muy compleja, muy difícil, y hay que buscar la forma y buscar las estrategias para que las familias igual van a sentir que, por supuesto, que tienen más presión para alimentar a sus hijos, pero intentándolo hacer de la mejor manera. Lo que vos preguntás, en realidad, es de las cosas que trabajamos de siempre, una alimentación variada, con diferentes tipos de alimentos, alimentos que sean de origen lo más natural posible, cocinar en casa, eso es la premisa que siempre estamos trabajando con las familias, pero en este caso específicamente, donde además de lo que uno quiere es que alimentar de forma variada, tenemos que cuidar la economía especialmente, ahí pensamos en alimentos que sean de buena calidad, que sean rendidores, y que también aporten diferentes nutrientes. En los niños más chiquitos, a partir de los seis meses que empiezan a integrarse a la alimentación familiar, han cambiado muchas cosas, y hoy uno puede animarse a decir que a partir de los seis meses los niños pueden comer lo mismo que el resto de la familia. El tema es qué come el resto de la familia como para que se integre ese niñito a la mesa familiar. Entonces, uno, si bien se focaliza en los niños, en realidad son recomendaciones que son para toda la familia. Entonces, si uno piensa en comida que pueda rendir, comida que sea sabrosa y calentita por el frío, podemos pensar en alimentos que sean suaves, con poca sal, con poca azúcar, o sin el agregado. Cuando decimos poco procesados o alimentos los más naturales posibles, ¿a qué nos referimos? Porque a veces siento que falta información, ¿no? Hablamos de carnes, pero estamos hablando de fiambres, de quesos, cualquier queso. Algunos pueden tener excesos de sodio o exceso de grasa, y nosotros pensábamos que eran alimentos sanos, ¿no? Tal cual, y en eso también va unido a la economía. En realidad, cuando hablamos de alimentos los más naturales posibles, son alimentos que necesitan algún tipo, de procesamiento en casa, sea cocción, sea hidratación. Uno piensa en los básicos, en productos lácteos, leche, yogur, huevos, también lo que tiene que ver con carnes. Por supuesto que son carnes lo más natural posible, los fiambres, embutidos, eso no entraría, tampoco entrarían las hamburguesas compradas, procesadas. Una de las cosas buenas que estamos viendo con la pandemia es que la gente ha comenzado a cocinar, por diferentes motivos. Lo que para antes, lo que antes era difícil, que una familia hiciera una hamburguesa casera, lo veía como algo difícil, capaz que hoy en día se animan a verlo más. Y ahí la plata rinde más, uno sabe que lo que está comiendo, uno sabe las cantidades, y focalizándonos en niños chicos, en realidad cuando uno piensa en una alimentación variada, no piensa, no necesariamente son muchas cantidades, es mucho menos de lo que la gente habitualmente le da a los niños, porque tenemos también ese tema que se nos une, el tema de sobrepeso y la obesidad, que están como también unidos. Parece ilógico pensar en sobrepeso y obesidad en crisis, pero en realidad van muy de la mano. Entonces cuando pensamos en una alimentación variada, pensamos en lácteos en forma diaria, pensamos en alimentos energéticos, fideos, arroz, pasta, tallarines, moñitas, lo que comemos todos en nuestras casas, comidas preparadas con harina hechas en casa, pan, puede ser una tarta, puede ser empanadas, pueden ser cosas con masa, pueden ser verduras y frutas de estación. Ahí la gente tiene dos limitantes muchas veces, la falta de hábito y el tema económico. En eso siempre insistimos los nutricionistas y que trabajamos con niños chicos en la orientación, es que cuando uno va a la feria uno ve lo que está más barato y más en cuenta, y eso no es que sea de peor calidad, sino que justamente lo que es de estación, que hay más disponibilidad y por eso el precio es menor y es lo que la naturaleza preparó especialmente para la época del año. Por ejemplo, los cítricos, productos de hojas verdes, que ahora son los más económicos, son los más ricos en vitamina C, que es lo que más necesitamos en invierno. Es decir, tiene una lógica. Y en este contexto en particular también, ¿no? Por supuesto. El consumo de vitamina C. Que hay que fortalecer, sí, claro. ¿Con qué hay que combinarlo para que rinda más? La vitamina C, no, en realidad ahí la vitamina C se nos junta, que también es un potenciador de lo que es el hierro de otros alimentos que no sea carne. Entonces cuando uno piensa en una comida de olla, que es una comida calentita, que es llena, ¿no? Y que es apta para toda la familia, obviamente, sin el agregado ni de panceta, ni de chorizo, esas cosas que no es lo ideal y gastamos un montón de dinero en eso. Podríamos invertirlo en carne o algunos cortes de carne más económicos, inclusive hígado, corazón, comidas que en general no accedemos, pero ahora es más económico siempre. Y eso mezcladito en el guiso pasa desapercibido y es un aporte proteico. Y en esos casos, cuando tenemos un poquitito de carne, un poquito de fideos, un poquito de lentejas o alguna otra guminosa, con un cítrico terminar el plato, lo que nos mejora es la absorción de ese hierro, que no es tanto, pero cuando comemos algún cítrico, eso hace que ese hierro se potencie. Entonces es como una combinación. Hablabas de guisos y hay mucha gente que se está alimentando de ollas populares, ¿no? Y también se ha advertido sobre la falta de proteínas que están teniendo esas preparaciones por temas presupuestales, porque manejan donaciones. ¿A qué hay que estar atentos cuando vamos a consumir, ya sea en una olla popular o si se puede preparar en casa? En casa. En realidad, para los dos casos, que uno lo que está haciendo es cuidando la economía a pleno, y los recursos que a vos te hacen llegar por donaciones o por el dinero que tú tenés en casa, ahí lo que hay que cuidar es que haya como un balance, que haya algún alimento, obviamente, energético, arroz, fideos, alguna cosa energética, pero también, pensando en la carne, que es lo más caro y es lo que también necesitamos, lo que yo te decía recién, pueden ser cortes o productos cárnicos que en general no consumimos, como corazón, hígado, riñón, que eso se puede mezclar en el guiso y eso aporta también proteínas de buena calidad, que unido con los demás componentes de un guiso son de muy buen aporte. No son tantas cantidades, pero en los más chiquititos lo que sí es fundamental, porque están creciendo y necesitan más que en otros momentos de la vida proteínas, es asegurarnos que sea en casa o sea en la olla popular, la parte que le corresponde al chiquito, al más chiquito de la casa, veamos que tenga alguna porción. Son una o dos cucharadas de carne, no es tanto y menos cuando uno piensa en un guiso. Entonces, bueno... ¿Se habla de una o dos cucharadas de carne picadita, por ejemplo? Sí, de carne picadita, sí. También, por ejemplo, si no tenemos mucho dinero, pero podemos comprar 200 gramos de carne picada y eso se distribuye en la olla, asegurarme que el más chiquito, los más chiquitos tengan más carne y eso, junto con los demás alimentos, más las vitaminas C, que vos me preguntabas recién, eso hace como una buena complementación. Entonces, son cosas que como suman. También es verdad que el tema de los productos ya listos para consumir, a todos nos gusta como hacernos mismos y a veces esos alimentos se vinculan con eso. Pero este es un momento para poner especial énfasis en la comida casera, en saber lo que estamos preparando, en utilizar de la mejor manera ese dinero. A veces es poquito lo que puedo sumar, pero eso me puede hacer la diferencia. También animarnos a jugar con la cocina. A veces en los guisos nos preocupamos porque haya morrón o haya panceta o haya chorizo. En realidad, eso no son componentes fundamentales y menos ahora esenciales. La verdura que haya disponible, que sea más barata. En algunas ferias hay, por ejemplo, los recortes de hojas que no se usan, te los pueden regalar. Entonces, esas cosas que en general no son habituales en los guisos o en preparaciones de olla, los cortamos chiquititos, los agregamos en el guiso y quedan ricos, aportamos fibra, aportamos minerales, aportamos otros nutrientes que son súper importantes. Capaz que con una cebollita y esos recortes ya le damos el gustito, por ejemplo. Y no tenemos por qué, por ejemplo, a veces uno se empecina como en ponerle morrón y a veces el morrón está a 200 pesos el kilo. ¿Cuál es el sentido de gastar dinero en eso cuando puedo darle gusto con otras cosas? Entonces, es como priorizar un poquito por ese lado. Cuando hablas de hojas o recortes, ¿de qué verduras, por ejemplo? Porque siento que ahí también nos falta información, ¿no? El otro día me enteré que las hojas de remolacha se comen y yo no sabía, por ejemplo. Por ejemplo, las hojas de remolacha se pueden usar como en una preparación, se pueden mezclar con espinaca o con acelga y hacer como si fuera una semi-pascualina. Podés hacer como un budín con un poco de carne, eso, algún huevo, un poco de leche, harina. Entonces, te queda como un alimento como súper completo. Podés agregarlo en ensaladas crudas si querés comer, bien lavadas. Por supuesto, el tema de la higiene siempre es importante y en este contexto aún más. Pero es como jugar a ver qué pasa con los ingredientes. Ahí el Mides tiene en la página y dentro específicamente de INDA, tiene un montón de recetarios súper interesantes y súper... Juegan a esto, a la diversidad de preparaciones diferentes que no estamos tan acostumbrados, que hacen especial aprovechamiento de los productos de estación. Entonces, uno se tiene que animar a cocinar y a mezclar y probar cosas diferentes. A veces las familias no se animan a probar porque dicen, si no come, ¿qué hago? Bueno, es parte como de empezar a probar diferentes cuestiones, diferentes preparaciones. No vamos a agregar todo un atado tal vez de hojas de remolacha en la primera, pero me puedo ir animando y agregándolo en forma gradual. Y eso se va como enmascarando y cuando queremos darnos cuenta estamos comiendo mucho más que antes. Florencia, ya tenemos que terminar. Pero me gustaría preguntarte, en el programa de Uruguay Crece Contigo, en la dirección, ustedes advierten que las familias están con mayor dificultad para alimentarse. Y también pregunto, el otro costado, ¿advierten una cultura que se viene generando en los años de este programa de que las familias pueden elegir mejor? Bueno, ahí en realidad Uruguay Crece Contigo trabaja con todas las familias que tienen niños chicos. Por supuesto que todas las familias que tienen niños chicos en general están más ajustadas desde el punto de vista económico, como la descripción de nuestro país es así. Entonces son familias que estaban más ajustadas económicamente y en este contexto, por supuesto, que aún más. Esto recarga a las familias porque tienen que tomar decisiones con menos margen, por ejemplo, en relación a la alimentación. Por eso, por ejemplo, estamos creando algunos mensajes y algunas consejerías concretas para las familias para que puedan tener como alguna herramienta más. Ya te digo, el poder cocinar en casa y dejar de comprar alimentos elaborados es un cambio que se está dando. A nosotros nos parece súper favorable porque esos alimentos ya listos, consumidos como los veníamos consumiendo, que era en mucha cantidad y muy frecuentemente nos estaban enfermando, inclusive a los más chiquititos. Entonces hay cambios que podríamos ver como cosas positivas en esta situación. En las familias más vulnerables, que son con las familias que trabajan los operadores siendo las casas o ahora más que nada trabajando a distancia, ya eran familias que estaban muy comprometidas y ahora están aún más comprometidas. Entonces nuestra consejería es la misma. Lo que estamos haciendo es tratando de que esas familias logren conseguir unirse más a los dispositivos o a los recursos que ya estaban disponibles y los que se han generado en esta crisis. Pero sin duda que todas las familias están como más ajustadas. Las familias con niños chicos tienen como esa doble carga, que tienen menos recursos económicos en general que familias que tienen niños más grandes o que no tienen niños. Entonces es un gran desafío para todos. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista y también estos consejos que les dábamos para cuidar la salud y la alimentación en estos tiempos de pandemia.